Los afanes y las preocupaciones del diario Vivir representan un gran obstáculo para las personas, incluso en muchos casos, destruyendo las vidas completas de las personas, quienes alcanzaron en su momento mucho éxito. Esta es la preocupación que la periodista y escritora Stephanie Campos trata en su libro Transformación Profunda, uno de los grandes títulos presentados en Expolit 2018. Bueno, este libro es un tema bastante diferente y surge de la necesidad que empecé a ver y fue un tema que Dios puso en mi corazón, de que muchas veces las personas están muy enfocadas en quién tiene más, en quién luce mejor y estamos dejando de cultivar lo que realmente nos sostiene. Por ejemplo, hemos visto muchos actores que teniendo, entre comillas, el éxito que el mundo plantea como un concepto de éxito, tienen dinero, tienen fama, terminan suicidándose. Entonces, en mí se encendió esa lucecita que dije que está haciendo falta, está haciendo falta cultivar el interior, porque si nosotros tenemos una base sólida que nos sostenga, vamos a poder ser muy efectivos en todo lo demás que hagamos. La autora del exitoso libro El Valor de la Espera replantea la ruta para el crecimiento espiritual y personal, que es necesario incluso para quienes creen haberlo alcanzado todo. Yo creo que en nuestra sociedad necesitamos mucho fortalecer a las personas de adentro hacia afuera. Muchas veces somos muy exitosos en lo que estamos haciendo y en lo que estamos alcanzando y quizás hasta nos afanamos, nos frustramos, nos estresamos, pero creo que cada uno de nosotros necesita volver a su esencia, necesita conectar, número uno, su ser, su interior con el Señor y, número dos, consigo mismo para que puedan conocer sus habilidades, sus fortalezas y a partir de ahí, ahora sí, vamos a hacer y por ende vamos a lograr. A diferencia de muchos libros de autoayuda, éste se enfoca en las realidades y capacidades de la persona, dejando de lado las comparaciones que en ocasiones pretenden transformar la identidad del lector. Yo creo que cada uno de nosotros tiene muchos talentos y tesoros que Dios ha puesto en el interior y que precisamente hay que descubrir. Yo creo que eso es parte de lo que enseño en este libro, porque si nosotros nos descubrimos y nos cultivamos en el interior, vamos a dejar de estar siendo una mala copia de alguien más y vamos a convertirnos en nuestra mejor versión. Títulos como estos se podrán encontrar en esta edición de Dexpolit 2019, que será en agosto de este año, donde se espera que cientos de escritores y figuras del ámbito cristiano se acerquen en uno de los eventos más importantes de la literatura cristiana, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias!